Cuestionable es el grado de violencia de los candidatos a las dignidades sesionales del país y algunos de ellos son solo figuras populares que no buscan el bienestar y el desarrollo de los ciudadanos, sino mantener vivos a los partidos políticos que los apoya. ¿Cómo podemos ejercer un voto informado que es distinto a votar? Simplemente, sino un voto informado. Si no llegamos a comprender siquiera las propuestas de los candidatos. Ayer revisaba un tuit del candidato en donde negaba haber sido violento. Eso es peor todavía. Y eso nos da viva cuenta de lo que día a día enfrentamos las mujeres, ¿no cierto? El machismo, la misoginia, quienes lo ejercen, los hombres machistas, misóginos, no se dan cuenta siquiera que son machistas y misóginos. Y no están pensando realmente en la ciudad, no están pensando realmente en la provincia. Entonces también hay un cuestionamiento a este sistema político, ¿no? En donde los partidos políticos se han caracterizado y siguen caracterizándose por la vaciedad de contenido. Son clientelares, asistencialistas, asistencialistas, populistas.